Hola, soy Marcos Fajardo y esta es una nueva reseña de cita del libro del mostrador en esta ocasión. Vamos a hablar de este libro, Etruria, de la poeta Zulema Retamal. Ella es de Arauco y ha publicado este libro de poemas bastante interesante, relacionado con la cultura etrusca. Voy a citar a Nicolás Barría que escribe en la introducción, los poemas de Etruria nos muestran desde la perspectiva de la autora con sorprendente vigor la vida de los etruscos, sus ritos, sus hábitos, sus costumbres a través de versos marítimos que nos transportan a un habitar el mundo cargado de sentido, sembrado de rituales que funden lo sagrado y lo cotidiano, lo onírico y lo físico, lo femenino y lo masculino, como parte de un diálogo existencial donde el erotismo femenino y lo sagrado conversan sobre la muerte. Quiero mencionar también que está ilustrado con unos dibujos de Paulo Meyer a lo largo de sus páginas y quisiera rescatar este poema titulado Ken, compartirlo con ustedes, que dice así, quien va tras la última morada, quien abre la puerta a la belleza compulsiva de saber que no nacemos y que navegamos midiendo el tiempo, sonámbolos a través de las puertas del silencio. Corre en la sangre un cataclismo de luz. Allá vamos, el vaticinio de los dioses nos espera. Soy Marco Cajardo y esta ha sido una nueva reseña de Cita de Libros de los Traorios.